Música Bienvenidos a esta tarde de reggae Tolerancia y verdad ¡Que viva el reggae unido! ¡Sí! Reggae unido Reggae unido Reggae unido Reggae unido Reggae unido Para esta tierra unida y de la tribulación Hace tiempo no necesitaba positiva vibración Y olvidarnos el rincón Y buscar siempre el amor Raque unido Raque unido Raque unido Raque unido Raque unido Unido contra la violencia Unido contra la ignorancia Contra la hipocresía Contra los falsos valores Reggae pa' ti Reggae pa' mi Reggae para todo el que quiere salir de la oscuridad Y encontrar paz en la unidad Y encontrar paz en la unidad Reggae unido Para encontrar Reggae unido Dignidad Para buscar Libertad Para encontrar Dignidad Para buscar Reggae 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 Don't stop Reggae Don't stop Reggae 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 ¡Gracias! ¡Gracias!